Muy buenos días gente, gente amiga. Bueno pues nos vamos al año 1997, 1997-1998. Aquí es donde yo comienzo un poco a enredar y a crecer en el mundo de las grúas, en el mundo de una empresa que la he mantenido pues aproximadamente 27 años, 27-28 años. Y aquí ha pasado de todo, la verdad de todo. Os recuerdo que en el vídeo anterior, en el 21, vídeo número 21, os quería decir cómo y por qué me dio por comprar grúas. Bueno pues todo surge en una invitación que tengo en una finca de Toledo, donde estos amigos eran, tenían empresas de grúa y me invitan un día y bueno, a ellos les gustaba mucho jugar al billar. Y yo me puse a jugar al billar con uno de los empresarios y le pregunté, digo bueno, ¿a ti por qué te he dado por comprar grúas? Dice, bueno pues si te digo la verdad porque las colecciono. Digo, vaya hombre, pues qué bonito, ¿no? Qué bien y qué pronto, ¿no? Y me dijo, dice, igual que otros coleccionan coches, otros coleccionan barcos, otros motos. Digo, joder, pues qué colección más barata, ¿no? Comprar camiones con grúa. Imaginaros, un camión y una grúa, una media, una media alta de lo que costaba, un camión y una grúa de lo que veníamos comprando, un camión de 350 caballos, yo opté por Ivecos, una grúa, una PECA 44, más o menos un juego de estos, un conjunto, venía costando 270.000 euros, lo que es la grúa y el camión, ya todo preparado y montado. Bueno, pues, por aquellos años yo ya empecé a, recuerdo que me empezaron a invitar a reuniones que hacían los empresarios, pues para organizarse, digamos, para hablar de las obras y, bueno, en esas reuniones, pues me empezaron a invitar. Me empezaron a invitar porque a mí se me daba muy bien las relaciones públicas. Ellos lo detectaron, vieron que yo era un buen gestor, que podía hacer una buena comunicación del campo de las grúas y yo les presté ese servicio a todo aquel que me lo pidió y yo fui anotando y apuntando y yo empecé a coger obras, empecé a coger obras pequeñas y ya suelto el camión, suelto, digamos, que me bajo del camión y meto un conductor en el camión primero que yo tengo y empiezo a alquilar algunas grúas y eso empieza a dar frutos, empiezo a ver que aquello funciona, empiezas por un camión de alquiler, empiezas por dos, empiezas por tres y, bueno, al final empiezo yo a coger obras por mi cuenta, obras pequeñas, aquello empieza a crecer y, bueno, las obras pequeñas yo comienzo a hacer obras ya por mi cuenta, como pueda ser la UTE de los pantanos, como pueda ser el trasvase de picadas, del agua de picadas a los pueblos de Toledo, como pueda ser la depuradora del arroyo Culebro, que ahí nos tiramos, yo me tiré ahí siete años trabajando, como pueda ser la T4 de Madrid, es una obra de otros cuatro años, como pueda ser la M30, para que os hagáis una idea, yo en unos 17 años hago, llego a comprar 64 camiones, imaginaros el volumen, y obras como la T4, por ejemplo, pues son obras que yo tuve trabajando unos 50 camiones, eran obras enormes, enormes, imaginaros toda la T4, los satélites, porque la T4 todo lo que vemos es un 10% de lo que es la obra, la obra prácticamente está bajo tierra, los túneles, los servicios, y ahí es donde yo estuve trabajando prácticamente unos 4 años. De ahí, bueno, recuerdo obras enormes como fue la Warner, donde lo que es el símbolo de la Warner, que está a 104 metros en la torre de la Warner, lo coloqué yo, lo tuve que subir yo con una grúa, que la alquilé aquella grúa, una grúa de 700 toneladas, imaginaros, con una pluma de 140 metros de altura, para subir el logo, y bueno, yo ya me atrevía con todo, yo creía que me estaba volviendo loco ya, pero bueno, así daba gusto trabajar. Y en la M30, pues recuerdo, tuvimos un 15 días, 16 días, que se mantuvieron 172 camiones, camiones todos con grúa, daba igual que fueran plataformas, tenían grúa, daba igual que fueran cuatro ejes, tenían grúa, de todos los camiones que yo tenía ahí, los míos y los alquilados. Yo normalmente tenía, si tenía 10 míos, tenía 20 alquilados, solía tener el 33% mío, un tercio mío y dos tercios alquilados. Era un lema, un sistema que a mí me funcionó y que yo lo hice así. Y bueno, como vengo contando siempre algunas de las anécdotas, pues aquí también las voy a contar. Hay una, hay dos, voy a contar dos, hay una, hay un puente en Guadilla del Monte, el puente está en la Ute de los Pantanos, en la zona de Guadilla del Monte. Ese puente tiene dos manchas arriba en el puente, grandes, una mancha de pintura azul y otra mancha de pintura roja. Las separa un metro, y es justo de dos golpes, donde se rompieron dos grúas de mi empresa, dos grúas mías. Una era azul, la grúa, y otra era roja. Pues una grúa golpeó y al año y medio golpeó otra grúa. Se rompieron las dos grúas, se arreglaron, no hubo ningún problema. Los conductores continuaron, fueron dos problemas que bueno, que se pudieron solucionar, fueron dos descuidos, que eran gente muy buena y que tampoco hay que sacrificar porque haya un problema en una empresa. Todo lo contrario. Hay que apoyar para que no vuelva a pasar y así sucedió con aquellas dos personas. Yo les apoyé mucho, continuaron y acabaron siendo unos de mis mejores trabajadores. Eso lo puedo decir muy alto. Pero es curioso, aquellas dos manchas las separa un metro, los golpes los separa año y medio, y allí están, hace poco he pasado por allí, y allí están las dos manchas de las dos grúas. Cosa curiosa. Y hubo otro caso muy curioso, muy curioso, donde hubo una grúa que dio un golpe en un puente de la M30. No pasó nada a la grúa, simplemente se dobló un poco unas chapas, se rozó bastante, el puente sí le dejó un poco marcado. Y la empresa, la la empresa constructora, pues me dijo, dice Valentín, hay que reparar esto y nos gustaría saber quién ha sido y tal. Bueno, pues en aquel momento, en aquella zona estaban trabajando 16 grúas mías. No había ninguna alquilada en aquel puente. Y nadie salía a decir, he sido yo. Ellos se taparon. Y bueno, yo los llamé a todos y les dije, venga, pues os voy a reunir, quiero hablar con vosotros. Ellos no sabían de qué se iba a hablar, porque si no, a lo mejor no hubieran venido. Pero yo, cuando estábamos ya en mi despacho, un despacho enorme que yo tenía, pues junté 16 sillas y yo me senté en mi despacho y les dije de qué iba el tema. Digo, mira, os he llamado para esto, os voy a pagar esta hora que está fuera del trabajo, yo la asumo, pero necesito saber quién ha dado el golpe en el tajo donde estáis trabajando vosotros. Y ellos me dijeron que si para esta tontería y tal, digo, no, no es ninguna tontería, digo, porque la dirección de obra me ha pedido que quería saber quién había sido y tal, qué camión había sido, qué conductor había sido, porque se turnaban con los camiones y había tres turnos y no sabíamos qué conductor había sido. Entre todos ellos se tapaban y no salía. Y yo, según estábamos en la habitación, les hice un símil de la Biblia y les dije, digo, yo, digo, vamos a apagar la luz, vamos a apagar la luz, vamos a estar diez minutos a oscuras todos, podéis hablar, podemos tener una conversación, podemos comentar lo que sea y ellos pues se pusieron un poco a hablar, nos ha llamado para esto y tal, pero bueno, qué vamos a hacer, encima si no lo va a pagar, pues por qué no va a tener, bueno, pues no, poco que yo estaba viendo que les parecía bien, ¿no? Y a los diez minutos justos yo les dije, digo, dentro de un momento voy a encender la luz, digo, pero tenemos una cosa muy clara, estaban todos sentados. Cuando yo encienda la luz nos vamos a poner todos de pie, todos, nos vamos a levantar todos y la persona que ha dado el golpe al puente se va a quedar sentada. Bueno, pues creerme que así sucedió, todos nos levantamos y la persona que había dado el golpe se quedó sentada, no quiso levantarse, pidió perdón, pidió disculpas y los demás pues como le echaron una bronca, trataron de hacerlo, yo los paré los pies, yo dije que no, que se fueran a su casa tranquilamente, me quedé con la persona que había tenido el golpe, me pidió disculpas, me dijo que por miedo y tal, que habían hablado todos y que, bueno, pues yo les dije, digo, nada, continúa con tu trabajo, no te preocupes, yo hablo con la obra, con la obra lo resolví con una comida, no hay ningún problema, yo no dije quién había sido, no pasó nada. En verdad el que quería saberlo era yo, quién había sido. Seamos claros que el que lo quería saber era yo. Yo comenté un poco que era la obra, pero era yo. Y bueno, me sentí orgulloso de averiguar aquello, no pasó nada, ese conductor acabó la obra, estuvo mucho tiempo conmigo, no hubo ningún problema, todo lo contrario. Cuando en una empresa, un trabajador, surge algo parecido, nunca lo despidas, nunca lo eches, porque esta persona lo va a dar todo, se va a entregar todo, lo va a entregar absolutamente, y así sucedió con esta persona. Por eso digo que fallos tenemos todos, y bueno, y miedos también, porque, oye, yo en mi caso estaba todo muy tenso, porque había mucho trabajo, tenía mucha gente trabajando, pues prácticamente contando oficinas, mecánicos, encargados y conductores, pues llegamos en un momento, un pico en el 2000, en el 2007, en el 2007, pues que se mantenían 100, 102, 102 contándome a mí, hubo un mes, 100 trabajadores. O sea, imaginaros el volumen y la locura de empresa que se llegó a montar. Fueron tres años de gran empresa, superando los números, y bueno, pues yo me sentí muy orgulloso. Tanto es así, que bueno, llegó un día, y bueno, lo contaré en los siguientes vídeos, porque, como veis, solo cuento cosas mías, ni cuento cosas familiares, ni cuento cosas religiosas, ni políticas, ni nada, solamente cuento cosas mías, cosas que me han pasado a mí, cosas que han surgido conmigo, y cosas que también recuerdo, no estoy leyendo casi nada, no estoy leyendo prácticamente casi nada, y son memorias, puras memorias, y vuelvo a repetir, de cosas que recuerdo, y que nunca se me van a olvidar. Bueno, pues, aquí lo voy a dejar, se continuará, porque aún quedan algunos capítulos más. Espero que todo esto os haya gustado, y nada, hasta el siguiente capítulo, y agradezco que me sigáis, que la gente se está suscribiendo al canal, estoy muy contento con toda la gente que está siguiendo todo esto, y nada, hasta el siguiente capítulo, gracias por todo, adiós.